Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida. Hoy estamos en Lake Ridge Winery. Ellos son un viñero, mira que nada es. Es el único viñero que yo conozco que es el centro de la Florida, a lo mejor hay otro. Pero yo he tratado su vino y es muy bueno. Nosotros hacemos unos tours que traemos personas aquí. Y ellos, el sitio es bien lindo, mira pues yo. Vienes aquí, te enseñan las diferentes uvas, cómo es que ellos procesan el vino, cómo lo hacen, cómo lo embotellan. Y miras un tour que dura una hora, bien chévere, puedes probar diferentes vinos aquí. Y nosotros te podemos traer, si estás interesado en ese tipo de tour, para ver un viñero. Mira, mira que nice, mira que chévere. Voy a dejar entrar por ahí un poquito. Mira que chévere, ahí puedes ver cómo es esto aquí. Ajá. Voy a bajar porque estoy aquí y voy a aprovechar esto. Ajá. A ver, estamos en Lake Ridge Winery. Aquí hacen el vino, mira que chévere. Ajá. Y nosotros estamos ofreciendo un tour para traerte aquí, para que veas cómo es esto, cómo hacen el vino, cómo lo embotellan. Mira, ahí puedes ver la uva. Ajá. Mira que chévere, mira, ahí puedes ver más. Ajá. Bueno familia, si tienes preguntas acerca de este tour, al Lake Ridge Winery, llámame al 407-3006-318. Estamos en, al norte de Clermont, yo te diré que a unas 15 millas de Leesburg. Mira que lindo, y solo quería enseñarte esto. Bueno familia, mi página, paraísoenhorlando.com, mi número 407-3006-318. Soy Joe Rivera y como siempre te digo, estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga.